Continuamos con las informaciones. El ex ministro de salud pública Bautista Rojas Gómez prefiere no referirse a la denuncia hecha por el actual incumbente Freddy Hidalgo de que había dejado una deuda superior a los mil millones de pesos. Rojas Gómez dijo que ese es un tema al que no se referirá y prefiere concentrarse en sus labores al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Agregó que son compañeros de partido y se trata de un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, por lo que prefiere no referirse públicamente. Hidalgo informó que no ha podido ponerse al día en el pago de las subvenciones de los hospitales públicos porque lo que heredó fue una deuda millonaria.